all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de trading de análisis de mercados del día de hoy 1 de septiembre 2021 vamos a inaugurar el mes bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mill el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación lo primero compartir la publicación para que vayan entrando más personas all right yo ya he compartido la publicación vamos a comenzar pero antes ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento hacer trading operar invertir es especulativo y de alto riesgo por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales nada de nada es meramente educacional vamos bienvenidos dejar un segundo hola 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 todos ya está empezando a entrar la familia trader daniel bienvenido buenas tardes jesús buenos días juan hola hola un abrazo fuerte diego familia trader buenos días deseo se encuentren bien feliz y bonito día muchas gracias un abrazo all right edwin ricardo uff como me encanta la forma en la que el máster empieza la sala se activa la adrenalina sus frases pasarán a la historia gracias ricardo querido grande bueno pues si tú lo dices hoy me quedo con lo que me quedo con eso qué bueno qué bueno pero sí es verdad es cierto es mejor empezar así con alegría hendrix bienvenido hola carlos bienvenido david bienvenido fe bienvenido feliz día a todos espero que estéis teniendo un maravilloso miércoles está está el mercado interesante os aviso está bonito quedan cinco minutos para que abra nueva york el día de momento está dólar wick dólar débil euro aguantando muy bien libra fuerte australiano fuerte como podéis ver aquí ha habido una entrada hoy pues de libro imagino que alguien en la sala de la familia trader estará ahí es entrada pues eso que voy a decir que os voy a decir de libro nos está avisando el indicador de que es una entrada de libro vale entonces a las 73 60 es el nivel objetivo y luego de ahí ya ver qué hace lo puede romper se puede quedar por ahí ahora lo vemos estoy viendo una cosa interesante que es el petróleo probablemente debido a las reuniones de la opep que ahora también lo vamos a ver que incluso estando el dólar débil está cayendo con fuerza vale darme un segundo y y seguimos bienvenidos está entrando más familia trader bienvenidos todos sabet pablo david juan pablo josé y edgar mauricio caesar en la jugada carlitos así me gusta david comenta como sabía yo que alguien de la sala iba a tener esa entrada felicidades buen trabajo enhorabuena david es un trabajo excelente esa entrada no si dólar prácticamente sin ningún tipo de draw down o retroceso en español retroceso cuando entras en una operación que no vaya a tu contra sino que nada más entrar enseguida rebota vale al fijo perfecto 382 pues ahí está el poder no 20 puntos la volatilidad no es extrema a ejecutar muy bien la salida vale que es la mitad del trade vale la mitad es la entrada y la otra mitad es la salida si la entrada es muy importante el timing y demás pero la salida también de momento dólar wik dólar débil y para mí favorecen ventas del dólar yo tengo este trade aquí en el eurico que lo hemos comentado en café mercados estoy comprado ya y nada a ver hasta dónde nos quiere llevar esos son los trades que había abiertos ahora de momento esas compras 25 pips 20 pips de media lo más probable es que atraviese el máximo yo ya he comentado que mi objetivo es el 1.19 y hasta que no toque el 1.19 estos trades para mí pues son simplemente una inversión de tiempo que necesito esperar necesito tener paciencia necesito dejarlo que se desarrolle no tengo esperanza de que llegue hoy quedan 60 puntos aunque todo puede pasar hay unas noticias ahora pero mientras cierre por encima del 1.1845 siga con un comportamiento altista para mí el euro sólo favorecen compras está ya extendiendo el rango diario etcétera mateo el 1.1809 en euro dólar también lo cantamos ayer así es mateo esto es como la lotería se cantan aquí cantan en cantan los números no los niños ahí en la lotería de navidad 44.498 cantamos los números no siempre va a funcionar hay que tener un control del riesgo no esto no es venir y a operar lo que se hable aquí tal cual hay que pensar hay que tener un plan hay que tener un control del riesgo una disciplina etcétera pues el adula o si dólar mauricio también lo comentado antes creo que hay más gente que está en el o si dólar en compra y eso me hace muy feliz esta entrada maravilloso atentos a la salida como he dicho es importante luis bienvenido miguel bienvenido vamos a seguir porque hay más oportunidades está interesante hoy el mercado 15 30 abre nueva york din 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 suena la campana de apertura de wall street las acciones comienzan a cotizar a partir de ahí eso ya es mercado abierto todo lo demás eso es pre market que se llama premercado que voy a hacer voy a dejar un momentito el euro dólar a la derecha para vigilar un poquito la acción me vale también para como un metro del dólar juan buenos días super charly yo voy en compras con euro yen buen trabajo no necesito ni mirarlo ya sé cómo está y sé que estás en el lado correcto de hecho podría ser una oportunidad de compra ahora el yen ha estado muy débil durante la sesión de londres sino europea simplemente está testando el máximo anterior parece que no tiene mucho volumen ese pin bar ese martillo que estamos viendo aquí vale esa vela es una vela martillo en un cuerpo pequeño una sombra grande y además la sombra sucede en una zona de ahí niveles pero no le veo mucha fuerza no tiene tanto volumen no hay tanta actividad el resultado de momento no es como no parece demanda pero si rompe el 130 267 al alza pudiera ser una entrada de compra estoy más interesado y casi incluso que es que estoy hasta por comprarle más al break out lo que pasa que el rango diario está completado mantendré probablemente estas entradas vale tener en cuenta que aquí estoy haciendo la operativa digamos en directo no tengo tanto no estoy analizando tanto sino más vigilando la acción del precio vale un saludo david que tengas un buen día y mucha suerte con ese trade vale de los idólar lo estaremos vigilando mucha suerte sí correcto así lo llamamos lo llaman aquí es una manera de decirlo correcto correcto currar es trabajar que más que más tenemos kiko buenas que no sé si te había saludado que más tenéis por ahí algo interesante que queréis que eche un vistazo vale que estamos viendo los índices os aviso ya estoy estoy viendo el comportamiento esa divergencia en el comportamiento del precio vale el nasdaq que tenéis en pantalla está subiendo en la apertura mientras que el sp500 y el dow jones están cayendo en la apertura de hecho el dow está cayendo más que ninguno de los índices de acuerdo qué pasa que ya sabéis cómo están los índices realmente que caiga el dow se podría ver como una oportunidad de compra no porque la vez que cae la única opción que me interesa a lo mejor un poco aquí puede ser la venta del fivo ahora cuando lo reteste en el dow el sp500 quizás si se pudiera ver como una oportunidad de compra lo que hemos estado viendo estos días con los índices que yo he notado que ahora ya pues lo vas integrando es que a veces el dow jones el ios 30 y el que el sp500 empiezan la apertura muy débil es cayendo entra en compra el nasdaq sube al principio y luego el nasdaq se vende muy bien el nasdaq después la sesión suele caer y el dow jones y el nasdaq que han bajado a entrar compra se ponen luego muy fuerte lo he estado yo observando durante estos meses de atrás estas semanas entonces de momento yo voy a tener mucha cautela con los índices lo que sí que tengo claro es que el dólar está débil dólar viene en venta dólar justo el canadiense debido a las noticias el petróleo fijaros lo que está haciendo dejadme que mire un momento las noticias mira vale esto es lo que está pasando chicos que aquí hay una noticia que la gente no está no sabe o no sé si estáis atentos pero ha salido el primer ministro rusia bueno el de la energía no no va que el tal novak que espera que el mercado de petróleo se reanude completamente como estaban prepandemia no ahora en 2022 año que viene rusia ha dicho también que no importa que la opep reduzca la producción porque está que ellos digamos van a seguir proporcionando petróleo al mercado y ha dicho un par de cosas que parece bastante ha dicho que también rusia está dispuesta a producir y exportar más petróleo que la opep vale y esto está poniendo una esta noticia que realmente es un poco sólo política es muy política la noticia lo que ha dicho no va simplemente es que rusia está para proveer de petróleo está dando bastante dolor de cabeza aquí también la noticia del que está afectando al dólar es el avance de las nóminas del viernes que ha salido muy malo vale a las dos y cuarto el adp non farm employment change vale salió 374 mil cuando el esperado eran 640 nóminas es un avanzado no es el dato final del viernes pero esta noticia a las dos y cuarto ha hecho bastante daño estaba poniendo un momento un bajista en el dólar vaya que más ha dicho la opep entonces yo ahora estaría interesado en vender petróleo probablemente porque si muestra este comportamiento incluso con un dólar débil me hace entender que está bajista el petróleo para hoy aunque hay que tener mucho cuidado como siempre la opep se como a ver qué dice aquí se vamos a ver vale esta ha sido también la noticia de hoy realmente esto es la noticia que estoy leyendo que os estoy leyendo vale la opep se concentra sigue vamos su enfoque sigue en una producción mensual que van a aumentar a partir de lo están haciendo ya vale cuatro cuatrocientos mil barriles por día vale cuatrocientos mil barriles per day de van a ir aumentando poquito a poquito pero tener en cuenta que hicieron un recorte importante vale de millones de barriles hace un relativamente unos meses vale esto está siendo muy bajista para para el petróleo por lo tanto yo voy a dejar una orden puesta ya y así me olvido también pienso que el retroceso puede ser grande ojo un poquito más grande 68 está haciendo un patrón además bastante lindo aquí mínimos máximos descendentes rompe estructura todo perfecto a mí está perfecto a mí está perfecto pongo mi limitada pongo mi stop y listo la estoy poniendo en el 68 vale número redondo porque me gusta ese número es posible que vaya a testarlo a tocarlo que está un poquito justo estamos a 50 céntimos vale pongo 30 céntimos y listo mi stop vale en su sitio y ya está tenemos otra noticia dentro de 20 minutos que es el purchasing manager index de la manufactura índice de compras de los managers en el sector manufacturero ahí vemos al euro dólar a la derecha como está luchando con el 1845 aunque parece que lo va a romper vuelvo al chat mateo pregunta qué tal un retroceso en el niquei para una compra he estado viendo lo he visto antes este comportamiento que está haciendo bastante alcista ciertamente pero el problema es que en un rato la volatilidad ya suele disminuir porque es el niquei y sesión vale índice que encuentra en asia entonces no espero demasiado movimiento ahora vale no me interesa ahora ahora mismo te das cuenta mateo estamos en un momento que se puede mover un poco vale pero son las 10 11 de la noche en japón y aunque sea un cfd y cotice overnight y premarket afecta vale mañana en la sesión asiática esta noche pues un retroceso al 28275 o aledaño me parece buena zona para compras si podría verse pero no tenga eso que tengas en cuenta que la hora del índice es mala hora vale pero que me gusta me gusta para compras ahí estoy contigo all right que más euro dólar ahí está tocando el máximo anterior vamos a ver qué hace qué más tenemos qué más tenemos los índices están hoy un poquito débiles eh un momento fijaros en DAO está viendo un poquito de espantada en la apertura espantada me refiero a que parece que hay un poquito de ventas así aceleradas ahora vale en el DAO y en el SP500 en el NASDAQ sin embargo no tanto y estoy hasta tentado de hacer aquí una locura pero riesgo beneficio es algo que me puede llegar a cuadrar totalmente contra tendencia pero si lo hago esto es el único sitio donde lo haría sería aquí en el máximo histórico podría hacer una rotura y si veo luego miedo entrar y salir muy rápidamente hacer una venta ahí vender ahí con un stop loss pequeño vale puede ser una idea porque estoy viendo que la mayoría de índices hoy están débiles es Reino Unido mirar para venta vale ya un poco tarde DAX Alemania más claro más lindo imposible vale esto es lo que buscamos muchas veces vale es un padrón básico clásico esto hoy en el DAX movimiento empezado por la mañana retroceso en Nueva York IBEX rotura falsa del máximo muy interesante también hola Joan bienvenido hola Joan buenos días Carlos y compañeros feliz día bienvenido Carles Tocayo IBEX rotura falsa mira acabo de ver tu mensaje te juro que lo estaba explorando mirando ya todos los índices el número es el 9013 tengo yo y bueno 9000 te vale en diario y cuatro horas puede ser un corto puede ser no es es la señal ya está ejecutada digamos aquí tienes rotura rotura falsa 9013 es para mi el nivel detalle y tienes una entrada ahí y otra ahí y ahora pues yo es que no voy a entrar ahora pero bueno podrías justificarla diciendo que es una rotura de ese mínimo no después de hacer un falso realmente falso máximo añadiendo el swing failure la rotura falsa de este máximo no qué pasa que aquí hay ahora soporte aquí más abajo y lo mismo que le he dicho a Mateo de la hora IBEX todavía te queda un poco más porque son las 3 45 pero a las 6 7 de la tarde en dos horas ya no se moverá mucho probablemente pero tienes objetivo todavía hay espacio eso ya lo que tú veas yo no voy a entrar sí que ya está dando señal de venta varias señales a su juicio luego cada uno debe ejecutar otra cosa que también puedes hacer ahora si rebota pues buscarte un FIBO ahí bajista pero parece que los índices están muy débiles entonces yo casi que prefiero ponerme ahora a hacer de nada carles ponerme a hacer daño digamos daño mira esto me puede gustar esto del NASDAQ que os he dicho lo voy a hacer porque es que me gusta esta idea si lo rompe un poquito más sería maravilloso eso es lo que yo quiero justo perfecto eso es justo lo que yo quiero vale el NASDAQ acaba de hacer un nuevo máximo histórico vale es justo el escenario que se estaba planteando antes me encantaría que rompiera un poquito más yo se puede comprar a ver estás a favor de tendencia vale se podría comprar a ese máximo histórico si luego se saca te hace stop loss cierras y vendes ok pero como estoy viendo todos los índices débiles no me creo este máximo no sé por qué no me lo creo o sea de momento sí es real pero en el momento en el que estemos debajo misel stop se activa que no estamos debajo no se activa nunca no problema vale vamos a ver si hoy eso es una buena digamos se hace real en la idea de rotura falsa y para abajo este trade lo bueno bueno que tiene es el riesgo beneficio porque el stop y la entrada es muy pequeño y lo segundo bueno es que estamos en el máximo histórico y eso pues no se hace todos los días un máximo histórico nuevo aunque bueno en el NASDAQ que prácticamente todos los días es de uno nuevo right vale ya está empezando a entrar el dolor vamos a ver ahí habrá mucha gente ejecutando vamos a ver si quiere alright voy a dejar ya puesto todo y ya me olvido vale la salida esas son las entradas 15604 esa es una y 15.560 listo vale ya tengo puestas las entradas los stop loss las salidas todo ok es un trade contra tendencia es un trade contrario vale contra la tendencia pero es un stop enano os digo que se también es una señal de break a un francista vamos a ver si si hace la continuación por otro lado el NASDAQ y el SP500 están teniendo debilidad lo que podría ya dar la entrada de venta del SP500 al 382 que nos la estábamos a punto de perder hay que estar muy rápido vale como si estoy explicando un poco todo pero estar atentos 45310 mientras el precio se mantenga por debajo de ese número estoy bajista el SP500 yo creo que más sencillo imposible no nos lo puedo hacer más fácil ojo al NASDAQ eh que está haciendo un daño un dolor severo en los máximos o si dólar rompe el máximo de 73.60 muy buena señal de que el dólar está débil vamos a ver el SP500 yo de momento no lo voy a tocar porque ya sabéis cómo están los índices vale vuelve a tocar el FIBO euro dólar que ha roto el 18.45 de momento parece que se mantiene por encima eso es fuerza petróleo posible descuento vale estáis conmigo no? es que estoy tentado de meter una venta al NASDAQ en el máximo y voy contra la fuerza eh es muy muy arriesgado pero es muy muy divertido ese es el problema vender el máximo histórico tiene un alto grado de riesgo y de diversión si lo hacéis por diversión que sea con un céntimo con un euro vale un dólar no lo hagáis eh con un riesgo alto cuál es el problema aquí el problema es la señal vale? hay que tener la señal clara y adherirte a las reglas problema con vender aquí ahora es que puede hacerte otro máximo vendes te hace otro máximo vendes te hace otro te va sacando te va sacando te va sacando por otro lado también vender al lado de la última vela es lo que yo busco con esta idea con estos trades lo que estoy buscando es poner un stop mínimo que entro justo y ya el precio se va a mi favor y nunca jamás vuelve a tocarlo no? digamos tengo las entradas aquí puestas voy a enseñaros la ejecución como es disciplinada la rotura falsa del máximo histórico si lo rompe vamos para adentro si rebota ya sabemos que tiene mucha fuerza obviamente la tiene no copiar si lo hacéis que tiene mucho cuidado listo mucha vibra el mercado hoy comenta Javier está muy interesante a mí me gusta cómo está hoy el mercado sobre todo sobre todo la debilidad del dólar se está viendo muy clara jason como ves dólar suiz estoy bajista vaya entrada del osi eh estoy bajista dólar suiz jason dólar débil solo quiero vender dólar hoy de momento lo que pasa que el franco suizo no veo que sea una de las monedas más fuertes contra el dólar eh te aviso de hecho no se está moviendo tanto como otras monedas de hecho fíjate aquí jason que lo que está haciendo en diario es un patrón un poquito de mira no voy hacia ningún lado el dólar suiz me quedo en el medio vale 91 50 etcétera entonces no tiene una tendencia muy fuerte yo estaría muy tranquilo en el dólar suiz de que no tiene pinta de que vaya a hacer un movimiento gigante hasta que no salga de aquí el precio tiene una ausencia de tendencia la condición del mercado es price going back to value y el value está aquí precio volviendo a la media vale todo el rato hasta que otra vez cambie dólar suiz entonces eso sí en intradía debido a la debilidad del dólar pues estoy bajista como siempre aquí estaba sanfibo dando casi siempre no siempre dando una entrada interesante Manuel bienvenido de nuevo a la rutina vamos vamos somos seres de rutina en realidad la naturaleza es rutinaria aunque también está bien de vez en cuando salirse ojo eso es importante improvisar disfrutar las vacaciones y demás espero que hayas tenido un buen verano que estés teniendo un buen verano y tengas la batería a tope para la vuelta al cole ojo libros nuevos madre mía los idólar que fuerza que rico que padrón como se mueve ojo el nasdaq estoy muy tentado a a darle ahí venta estoy en un minuto buscando razones para entrar tengo unas cuantas aquí en un minuto pero quiero ver la rotura falsa del máximo hasta el 68 si lo puedes hacer si quieres estoy entrando en venta en el nasdaq porque veo que hay no hay mucha demanda aquí en estas dos velas con volumen muy bajo mi stop es muy pequeñito y bueno quiero estar agresivo y un poco vale me da un poco igual ya entrar ahí entrar un poco más abajo pero este trade es el de la rotura falsa vale que estoy mirando estoy mirando que las velas verdes tengan poco volumen vale las velas verdes tienen poquito volumen sobre todo esta de arriba eso me puede dar un pequeño detalle de que aquí en este movimiento hay como no hay muchas ganas en este vale esta idea del nasdaq pues es interesante se va a activar la segunda entrada de 5 lotes vaya slipage lo habéis visto en directo porque hay momentum bajista en realidad es buena señal para mi trade hay un deslizamiento vale es buena señal en realidad o sea que no me importa porque es un stop vale entendéis eso no estáis atentos con eso no porque no es un sell limit es un sell stop vale entonces cuando se activa hay una diferencia y eso es buena señal y eso es buena señal significa que están saliendo muchos stops hay madre mía vaya trade ooooh que locura vamos a ver vamos a ver pues nada y aquí un claro ejemplo de como sabiendo la psicología y teniendo disciplina entendiendo bien el mercado pues puedes hacer este tipo de cosas en el máximo histórico ahora lo que voy a hacer es que voy a ir bajando mis stops vale disminuyendo mi riesgo y demás gracias carles por avisar es muy importante eso porque quedan tres minutos para la noticia vale del dólar y puede afectar a los trades thank you very much ahora bien queda el pmi ¿no? manufactura me liese me puede dar sorpresa ¿eh? pero vamos que viendo este comportamiento gracias mercado por darnos esta oportunidad de que veáis este cacho de ejemplo en vivo que es brutal ahora bien el Fibo es un nivel también de riesgo dos minutos para la noticia muy interesante la acción Dow Jones rompiendo la baja también es un buen indicador de que está débil los índices y el SP500 también rompiendo a la baja entrada Fibo que dio perfecta alright mira eso mira eso mirad eso por dios kiss and boot en el Fibo os lo enseño siempre un beso rápido y nos vamos este tipo de entrada tienes que estar muy muy rápido vale alright que bonito trade de Nasdaq hacía tiempo que no veíamos esta entrada yo por lo menos un minuto hasta que no se cierre el trade es aire ¿ok? la entrada es espectacular pero ahora falta la salida hasta que no se cierre el trade es completamente a aire 20 segundos para las noticias del dólar buena suerte a todos vale sale la noticia del ISM no me fío de nada nunca ese Fibo está funcionando o sea que puede sacarme esa entrada rotura falsa del máximo puede darse la vuelta al dólar ¿eh? a ver que ha salido siempre se puede cobrar un poco si sale una noticia buena no puede vacilar el día porque es mala nfp avanzado el avance y buena la manufactura están los servidores echando humo no tengo el dato si lo tenéis 50 cuánto ha salido? cuánto ha salido? 50 hola la mondié no está el dato no sale ahora 49 este es el de 49 si no puede ser 59.9 ya decía yo mira buen dato buen dato de la manufactura pero el dólar parece que sigue teniendo problemas de hecho el euro dólar ha hecho un pequeño bajadita y ahora otra vez parece que quiere atacar ese máximo 18.45 a la izquierda el Nasdaq como ha tenido mucha fuerza en el premercado también aquí a la izquierda ahora el Fibo ha funcionado perfecto y parece que quiere ir a testar otra vez máximos ¿vale? entonces me puede sacar perfectamente aquí estos trades la entrada era muy buena allí siempre puedes cerrar un trozo ¿vale? pero yo voy a aguantar que me saca? pues me saca no hay nada que puedo hacer yo no puedo predecir el comportamiento no puedo predecir el futuro ¿de acuerdo? mi riesgo está controlado y listo no puedo ni quiero ni es mi objetivo todavía tengo media por el comportamiento que he hecho es normal que sería interesante que hiciera el fallo ahora el máximo ¿vale? o sea que es normal ese retroceso aquí perfecto al Fibo pero por el comportamiento que he visto que arriba puede que todavía haya batalla y bajista ¿vale? para mí es como ver un partido de fútbol entre compradores y vendedores en el cual yo a veces estaré dentro otras veces no con un riesgo controlado e intentando averiguar cuál es el equipo que va ganando y ponerme siempre de su parte ¿ok? un poco el juego, la mentalidad, la idea disfrutar pasárselo bien yo ya estoy en break even en euro dólar comenta Marisa me parece una buena decisión yo lo puedo hacer también tengo ya unos 25 puntos en verde pero quiero ver cómo cierra aquí tengo todo este Fibo para proteger el monje del trading fuerte abrazo crack Tito gracias Kenny el monje me ha hecho gracia eso sí, exacto, sin estrés y disfrutándolos y es que no hay más cuanto más tranquilo estés y más lo disfrutes y estés un poco ajeno que te da igual ganar o perder pero que estés actuando siempre en tus mejores intereses estás fluyendo con el mercado analizas lo que ves sin juzgar, sin ser muy duro y ya está enjoy no hemos venido a sufrir hemos venido a disfrutar perdonad que estaba hidratándome dice Javier para la libreta entradas brutales del máster te han gustado, te están gustando de eso se trata disfrutar el proceso y cuando uno está tranquilo relajado puede poner en práctica todo lo que ha aprendido si uno llega con tensión con estrés con miedo con tal es difícil es más difícil poner en práctica lo que uno aprende te estás juzgando por el dinero que ganas o pierdes te estás juzgando por lo que digan los demás por tu cuenta por tal y eso hace difícil el poder aplicar de una manera divertida sin tanto complejo lo que aprendes y ese es la mejor el mejor ejemplo que os doy donde ves esto en vivo dice Alejandro solo en Tickmill con Tito Charlie la mejor forma de enseñar el ejemplo gracias Alejandro el movimiento se tiene que demostrar andando porque si no lo demuestras andando el movimiento entonces se queda en bueno pues eso algo que puede ser interesante pero más superficial no lo estás enseñando vais a encontrar muchos más detalles viéndolo en vivo vale estamos en la cuenta esto es la cuenta live esto es dinero real estos son los trades abiertos ahora de momento todo en positivo son dos trades compra euro dólar venta Nasdaq vale que más tenéis por ahí a ver comentarme gracias gracias Melissa un abrazo hola Tito Javier lo de tu compra en el petróleo vamos a ver piensa una cosa que he dicho antes que he dicho del petróleo a ver si alguien me estaba escuchando que he comentado del petróleo bueno Javier querido no quiero asustarte ni darte miedo ni nada pero las preguntas hay que hacerse preguntas os he preguntado cómo está el dólar y os he preguntado luego qué está haciendo el petróleo alright entonces eso tiene que haceros pensar en algo ok yo ya cerré euro dólar caesar buena suerte me parece un buen cierre ahí en el 1845 yo ya tengo digamos un plan que de momento el mercado está comportándose de acuerdo a mi plan por ende yo no tengo señal de cierre pero no veo nada de malo en cobrar en que cierres en que tal no tiene absolutamente nada de malo yo quiero comprar más en el 1829 1830 1829 quiero entrar más compra alright 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 puedo subir un poquito mis stops mis trades que ya están bastante bien en positivo unos cuantos pipses para la volatilidad que hay y ahora estoy atento de este cibo del euro que para mí qué significa eso es una oportunidad de comprar más barato el euro dólar right todo eso son oportunidades de compra para mí el euro dólar es un pase al hueco brutal puede que sea gol puede que vaya fuera pero el pase al hueco es muy bueno sensei enjoy the best free time thank you eddie gracias javier ojo eh que ya el 382 lo respeta creo que puede caer un poco más pero yo estoy hoy disfrutando el partido he puesto otra he entrado al mercado 015 en el 382 estoy teniendo muchísimo control con los lotajes pensáis que estoy entrando mucho y no es tanto vale me voy a quitar otra de las que hay vale nada claro en el sp está tardando mucho factor sorpresa cuando quiero rotura falsa del máximo quiero la sorpresita por lo tanto le voy a dar hasta y media más o menos si a las 16 30 eso no está por debajo del mínimo anterior posibilidad de ejecutar un stop de tiempo vale estáis conmigo hola carlos buenos días estoy fuera el dow jones hizo un buen salseo con esa caída hola juanda la vez no interesante sí vamos a ver qué pasa paciencia dejar que el precio se vaya desarrollando bueno y bueno en la volatilidad bueno bueno está para venta aunque yo voy a esperar tengo el riesgo en otra cosa y no quiero entrar en demasiados trades a la vez a no ser que tenga la oportunidad clara lo que había dicho es que están aumentando la oferta vale deja a ver lo del petróleo digo y lo que más me preocupaba es que dentro de aunque ahora parece que está rebotando un poco vale pero dentro de que el dólar estaba débil está cayendo contra el dólar y eso que el dólar está débil ¿me explico? entonces es una señal de que el petróleo se ha vendido bien y por la noticia también del aumento de la producción vale en el 68 puede testarlo puede querer ir a tocar ese nivel pero puede que no lo haga ok vamos a ver qué pasa aquí la ejecución del nasdaq es muy importante está haciendo una congestión muy equilibrado hay mucha batalla está claro probablemente gane la compra porque voy contra la tendencia quizás no no lo sé ya veremos de momento esperar que más de euro dólar buena respuesta está 382 o si dólar se pudiera plantear algo parecido interesante el día orito tengo 1820 me lo habíais pedido antes es que no estaba muy interesante el orito 1820 entrada a venta por el momento me aguanto con stop profit que pase lo que tenga que pasar bien eddy buen trabajo menos tienes buen pre yo no la carlos el petróleo que la opet va a aumentar la producción mayor oferta más barato el petróleo eso entendí carlos correcto entendió usted bien querido john sí señor eso es la lógica de la pizarra de la pared del papel pero ya sabéis que lo bonito del mercado y esto lo tendrían que explicar en primero de carrera de economía y de todo cuando estudies inversiones trading mercados economía es que las decisiones que uno pueda tomar aquí no siempre van a ser racionales ok la gente toma decisiones en base a cosas que no son datos lógicos o racionales quiere decir que el petróleo incluso con esa noticia puede hacer el comportamiento contrario vale a veces van junto el precio y la noticia van en línea y otras veces van a la contra debido a ese comportamiento irracional de los participantes que al final son los que ponen el riesgo y el dinero los que compran y venden vale son los que hacen el mercado la pizarra es muy bonita pero el que pone el dinero es el que hace el mercado quizás cierre el trade arriba para reducir el riesgo y tenga menos riesgo porque le está costando caer quedan 15 minutos mauricio master podrías hacer una clase de configuraciones de perfiles en metatrader ta 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 organizar los perfiles índice moneda tomando en cuenta la correlación bueno podría hacer algo sí podría hacer algo ahora mismo yo estoy haciendo correlación estoy mirando en nasdaq el dao y el sp500 están muy bien más débiles estoy mirando el euro dólar y los idólar a la izquierda si quieres mandarme una idea un poquito más desarrollada si te refieres a que tenga varios perfiles para operar apertura índice no sé qué lo estás viendo vale andrés a celebrar con paellas qué nivel de estar en la zona master kenny gracias tú sí que estás en la zona leyenda leyenda viva no hay alguna duda pregunta idea sugerencia con lo que queráis aportar como ha dicho también el compañero es bueno un pequeño repaso al plantel de activos hoy la volatilidad tampoco es que esté muy allá gran perdedor del día cobre gasolina maíz crudo soja bix ha bajado también un poquito cacao soja algunos metales el dólar débil muchas cosas en el medio los bonos monedas gas natural el nikkei muy fuerte la plata los stocks esto en el día japón es el más fuerte el nasdaq pues que estoy yo aquí contra tendencia haciendo una locura de idea que hacía mucho que no hacía que me gusta que es esa rotura falsa del máximo vale que está ahí es ese nivel mientras el precio siga por debajo de los 15.680 yo para mí favorecen ventas vale dejáis que voy un momentito a por agua y seguimos muchas gracias Vale, estoy de vuelta. Yeríez comenta, ayer tenía una compra en el australiano, si dólar, 7309, y lo cerré por tiempo, llevaba 7 horas lateral. Hoy lo veo que va en 7307350. Así es el trading, no pasa nada, y a buscar el siguiente trade. Un abrazo a todos. Igual lloré un poquito, jajaja. A ver, llorar y reír es parte de la vida, querido Yeríez. A mí me pasó lo mismo ayer, no te preocupes, me empecé desperdiendo. Vale, mirad. Así empecé yo ayer, mirad. Este fue mi lunes, ¿vale? Yeríez, así empecé yo el lunes. Osi dólar, compré, stop loss muy ceñidos, me saca. Libra o si vendo, stop ceñido, me saca. Europa aún, lo mismo, stop ceñido, me saca. Me voy a poner a llorar por eso, encima luego hace lo que yo espero. Bueno, me alegro. Si cierro ahora los trades, ya estoy cubriendo el día de ayer y más, ya estoy en verde, si cierro ahora. Entonces no puedes por un día ya tirar la toalla. No puedes un día. Esto es lo que está abierto ahora. Por un día no puedes tirar la toalla, ¿vale? ¿Qué quieres llorar un poquito? Bueno. Pero eso tampoco es bueno porque estás dando el poder al mercado de dictar cómo te sientes. Y eso es lo último que queremos. ¿Vale? Pero el stop de tiempo, pues es interesante. Ahora parece que el Nasdaq se empieza a espabilar. Yo le voy y le he dicho que al 16.30 íbamos a hacer un posible stop de tiempo. Si no, lo he dicho así, es posible stop time, time stop. El euro dólar ha respetado bien ahí, pero a ver si cierra por encima del 18.45. No está claro. Aquí puede haber ahora una caída. Aunque parece que sí que ha entrado algo de compra. Y demás. Javier dice, bueno, el gas no ha caído. Hay una divergencia en materias primas de energía. Hoy Rusia dio salseo. Un poquito, sí. Kenny, yo últimamente no he estado en la zona, pero verte en la zona me motiva a ser más consistente en ello. Master, leyenda. Gracias. Gracias, querido Kenny. Aunque ya sabéis cómo es la zona, ¿no? No habléis mucho de la zona, porque si hablas mucho de la zona, entonces no estás en la zona. Cuando estás en la zona no estás pensando que estás en la zona. Te da igual. Por eso estás en la zona. ¿Me explico? Es como la inspiración. No te esfuerces mucho, pero tampoco te duermas. ¿Ok? Es ese punto dulce que también cuando lo dices, ah, estoy súper en la zona, de repente se te va. ¿Ok? Son consejos, tontería. Yo cuando sé que estoy en la zona porque miro el reloj y digo, ¿cómo? ¿Yo 57 minutos? No puede ser. Pero si parece que llevo 5 minutos aquí sentado. ¿Vale? Antes he mirado, llevaba 50 minutos y he dicho, no puede ser que llevemos 50 minutos de clase. Es imposible. Se me han pasado como 5. Eso es que estaba en la zona. El trading es así. Es también algo que observas, te entretienes y el tiempo pasa muy rápido. Para mí esto es lo más interesante que había hoy. Las compras contra el dólar. Libra dólar también ha dado alguna entrada interesante. Esta mañana. Configo si tienes más o menos clara la dirección de lo que quieres ver, pues compra aquí a las 1 y media, 12 y media. Dólar cut no porque está el canadiense muy, digamos, muy débil, muy fuerte, perdón, débil, perdón, por el petróleo, muy, muy débil. Y bueno, o si dólar muy lindo, además lo comentamos, esta mañana. Interesante. El día. ¿Qué más tenemos? Hay otra noticia ya, ya no hay más, ¿no? Bueno, sí, quedan los inventarios del crudo a las 4 y media. Hay bastantes noticias. 4.30, inventarios del crudo y luego habla Bostik, miembro de la Reserva Federal. Rafael Bostik a las 6 de la tarde. Pero es un evento que se hace en Harvard Society, Black Alumni Society. La verdad que esto no lo entiendo mucho. No entiendo mucho esto. Hay una sociedad de alumnos negros de Harvard. Pero es que no lo entiendo. La gente no entiende que cuanto más separes y más segregues y más etiquetes, más separas. No sé cómo explicarlo. Yo creo que es algo bastante claro. Que oye, que me parece genial, ¿eh? Oye, pero la primera vez que lo veo, ¿no? Bueno, pues va a dar una charla hoy, va a hablar nuestro querido Rafael Bostik. Y bueno, pues a ver qué tal. Si le preguntan algo raro y dice algo raro, pues puede haber volatilidad en los mercados. Bueno, qué bonita acción está habiendo hoy. Es que también la acción de hoy está siendo merecedora de estar en la zona. Porque el euro, fijaros qué poco tiempo ha dado. Aquí abajo otra señal, otro indicativo. ¿Vale? De fortaleza. Buenos días, Roberto. Melissa dice, el tiempo pasa demasiado rápido. Así es. ¿Cómo ves el SP y su sopa de Fibos en 15 minutos? No me interesa mucho. Ya has visto que ni lo he mirado casi. Estoy con el Nasdaq. Pero lo miro ahora. Mauricio, el trade del Nasdaq se ve bien. Y si fuera la caída del mes, yuhala, yuhala. Pues pueden ser muchas cosas y puede no ser nada. Mauricio, ¿acepta ambas? Eurodólar se ve buenísimo. Muchas gracias. La verdad que esa entrada es de libro. De libro. Tengo entradas interesantes. Y a ver qué hace. Solo quiero que cierre por encima del 18.45. Con eso me vale. Para mañana ir al 1.19. ¿Vale? El SP, el Nasdaq, y estos no están tan claros. No es tan claro. La serie sigue siendo alcista, Pablo. Ya lo sabes. Lo que ello significa que favorecen las compras. Tiene un fallo de hacer un máximo. Sí. Pero lleva subiendo mucho tiempo. Mucha fuerza. 4.525, 4.530. Hasta que no salga de esa zona. Estoy bastante neutral en el SP 500. La verdad. No os voy a engañar. Así lo veo el SP. Quizás ligeramente bajista por esa apertura y debilidad de otros índices. Eurodólar como una moto. O si dólar también como una moto no paran de subir. EuroCat. ¡Oh! Hay más gente que está pasándoselo bien en el EuroCat. 75 puntos. ¿Vale? Esto sería como hacer un short. XTU Euro. Que es muy interesante también esta idea. Muy interesante hacer un largo aquí. Estoy mezclando idiomas ya. Esto es de locos. 1.4890. Rotura. Porque el canadiense tiene una alta correlación con el petróleo. Y el petróleo está muy débil hoy. Por lo tanto, si compro EuroCat. Estoy comprando una moneda fuerte. Y vendiendo algo que está débil. Porque esto es como el petróleo. ¿Vale? Entonces, eso me da aquí ideas de EuroCat. ¿De acuerdo? Esto, todo esto. Pensamiento lateral y demás. Intentar tener la cabeza activa. Pensar en las correlaciones. Y demás. Un retroceso aquí. Para mí es compra clara. No hoy. Quizás ya no hoy. Pero... ¿Vale? Súper interesante. Petróleo de 25. Esa idea, ¿vale? De una venta petróleo compra Euro. ¿Qué más? All right. ¿Qué más? Pues nada. De momento yo creo que el Nasdaq lo voy a aguantar. Le quedan 4 minutos para el time stop, más o menos. Y se está acercando al objetivo que yo le preguntaba. Decía, bueno, si llegan las 4 y media y no estamos por debajo, quizás cierro. ¿Vale? Los trades están en positivo. Poco más que hacer. Mauricio, el trade del Nasdaq se ve bien y si fuera la caída del mes, pues para ello, como tengo diferentes trades, lo que se puede hacer es cierras 2 y te dejas 1 con un take profit en... Pues eso, en los 14.000 puntos, suponte, ¿no? Y te dejas 1 que si suena la flauta, pues haces 5.000 euros con ese trade. Si suena la flauta. ¿Va a sonar la flauta? Una de cada 86 veces. Una de cada 75, más o menos. Una de cada 50, como mucho. Claro, el riesgo-beneficio es de locos. Mi stop loss son... Es eso. Mi stop loss es eso de ahí que ni se ve. Y el take profit, pues eso, es aquello. ¿Vale? Esa es la única manera, Mauricio, de poder salir un poquito, cerrar 2 tercios, a lo mejor aquí abajo. ¿Vale? Te dejas el último trade. Bajas el stop loss sin riesgo ninguno y dices, bueno, a ver qué pasa. A ver si suena la flauta, como decimos aquí, a ver si tengo fortuna y suerte. Y esos también, queridos amigos y familia trader, es la única manera de hacer los mejores trades del universo, que son los que tienes una entrada en intradía, con un stop loss en intradía, con un take profit de swing o de largo plazo. Son los trades, digamos, nivel leyenda, legendario. Entro en intradía, con un stop loss de 20 pips, pero mi take profit encaja con swing de 600 pips, por ejemplo, de 500. Es claro. Esos son los trades, digamos, más... Que más riesgo, mejor riesgo-beneficio te pueden dar. Y salen más de los que pensáis, ¿eh? Vale, y bueno, pues chicos, yo creo que con esto ya... Y un bizcocho... El euro-dólar se puede cerrar aquí también algún... Se puede cobrar algo también, ¿vale? Yo iré gestionando estos trades, reduciendo el riesgo, que es mi principal objetivo, y vigilando el comportamiento de los cierres y demás. De momento los voy a mantener. Vale, el Nasdaq, a ver qué tal. Me voy a esperar dos minutos que sale la noticia, que ya da igual, y cierro la sala. Vale, un segundito... Van a salir ahora mismo los inventarios del crudo, que salen ya. En 20 segundos, ¿vale? De Estados Unidos a las 4 y media, ya es la última noticia más o menos para ahora, de importante. Y ya cerramos la sesión, ¿vale? Vamos a ver si el petróleo se mueve o no se mueve con esta noticia. Lo dudo porque teniendo el día que ha tenido con la noticia de Rusia y de la OPEP, lo dudo mucho. 5 segundos para la noticia, petróleo a la izquierda, 5 minutos. Sale la noticia, el petróleo hace un pequeño gap. A ver si llega el dato. Te puede salvar esta noticia, Javier. Menos 7.2 millones. ¡Ojo lo que se ha vendido, eh! Ahí tienes tu take profit, Javier, me parece. Todavía no lo ha hecho, está a punto. No me dio entrada, qué pena al milímetro. Eso pasa mucho, hay maneras de editarlo, de entrar ahí al retroceso. Pero es lo que hay. Menos 7.2 millones de barriles en comparación con la semana anterior en los inventarios del crudo de Estados Unidos. Por lo tanto, es una noticia muy buena, significa que se ha vendido muy bien. Es una noticia buena para el petróleo, en principio. Vale. Hay menos barriles que la semana anterior. ¡Epa! Poco más. No le veo tampoco cambiando mucho. Me lo ha dado, ¡ojo! Me ha dado el trade. ¡Guau! Maravilloso. Estoy vendido en el petróleo. Buena suerte. A ver qué pasa. Pase a la esquina, centra desde el medio campo. Será gol, evitará fuera de juego. Ejecución al milímetro. Cirujano. El Nasdaq a la derecha confirmando un poquito. Euro dólar atacando máximo. Todo confirma la dirección. El petróleo me puede dar la sorpresa. Ya me he ejecutado el trade. Al pip, de momento, es la resistencia a mi entrada. Vamos a ver si lo rompe. Doy por hecho que puede ser perdedor, ¿vale? Está el día interesante. Pero voy a tener que cerrar. Puede que lo atravese. El 68 es un número fuerte. El euro dólar sí que está imparable, ¿eh? ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Qué palizas le están dando al dólar! 18.50 casi. Siguiente objetivo. Nasdaq, que parece que nos va a dar la confirmación. ¡No puede más! 500 lotes. Plotaje de esos en oro. Necesitas muchísimo margen, Mateo, para eso. No es tanto aquí. Eso se hace también para que la gente pueda hacer mejor micromanagement. Mira, mi stop loss es eso, ¿vale? En el petróleo. Mi take profit es como casi un 2,5 a 1, 3 a 1. Y estoy arriesgando alrededor del 1% o menos en cada trade, ¿vale? Con un máximo abierto de 3%. Tengo un 1% en el petróleo. Tengo un 1% en el Nasdaq y tengo un 1% en el euro dólar, ¿vale? Hasta que veáis hasta qué punto yo todo esto lo llevo en mi cuenta, en la cabeza. Sé el dinero que tengo, lo que hay dentro, tal, ¿vale? Sé el dinero que hay en la cuenta. Sé cuánto es un 3% al día. Lo calculo con los stops. Y tengo todo el rato el riesgo controlado. Sé cuánto estoy arriesgando. Relativo a la cuenta, ¿vale? 1% Nasdaq. 1% euro dólar, 1% petróleo. Incluso menos porque en el euro dólar yo ya he reducido mi riesgo, ¿ok? Y voy a quitar un par de órdenes que tenía puestas, eran by limits, que nunca se activaron. Lo voy a quitar. Puedo incluso reducir más el riesgo cuando cierre y rompa al máximo, etc. ¿Vale? También bajé los stops del S&P 500, ¿ok? Bueno, pues yo creo que más o menos más claro agua. Ojo, y vaya entrada del petróleo. Ola, la, la, mondié. ¿Pero esto qué es? Vaya locura. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues te has perdido una sesión, Sofí. Alucinante. Está la sesión súper interesante. Se están jugando unos partidazos interesantísimos. Entrada perfecta ahí en el petróleo. My goodness. ¿Vale? Hasta que no cierre, por muy bonito que haya sido ese pase, hasta que no cierre es aire, ¿ok? Pero es una buena sesión, por supuesto. La entrada a Regenbrandt. Sí, porque he seleccionado dentro incluso del Fibo, podría haber entrado aquí, ¿no? Pero dentro del Fibo he seleccionado una zona que me gustaba mucho. Pues si me saca aquí va a ser uno de los trades más rápidos. A ver, a ver si me saca ya. Aquí abajo. Madre mía. Le quiero ir, pero... ¿Qué pasa? El Nasdaq sí que tengo que hacer algo con él, ¿vale? Sí, estuvo muy lindo. Tito Sniper, se llama el capítulo de hoy, dice Alejandro. Cirujano, mejor. Javier dice, bueno, me sacó en break even, hay que hacerle caso al máster, jejeje. No, no se trata de hacerle caso al máster. Se trata de que justo hoy, pues, estoy en armonía con los movimientos y me está confirmando. Ya está. Otro día ahora sí y me sacará. No pasa nada. Gracias, Mateo. Un abrazo, genio. Además, te esperaste a que tocara cuando al principio se había quedado cerca. Yo no sé si aguantaba. Grande, Pablo, grande. Tú sí quieres un grande. Vale, esto no está todavía cerrado, esto tampoco. El euro dólar sí que sé que ya no pierdo dinero porque estoy muy bien situado. Pero en petróleo y en el Nasdaq no está claro, ¿vale? Solo quería enseñaros la ejecución. Tengo que irme, chicos. Chicas, lo siento. Llevo una hora y cuarto. ¿Vale? Tengo que cerrar ya, hombre. O sea, es que tengo que cerrar ya. También hubo sesión de madrugada de este lado del charco. Sí, hubo un café y mercado, Sofí. Puedes revisar donde se comentaron algunas ideas también. Sabía que ibas a aplicar el FIBO en cuanto vi la bajada, Joana. Claro, por supuesto. Por supuesto, es muy obvio, ¿no? Posibles stops del Nasdaq. Espero que... Ha sido una clase muy productiva, muy práctica. Espero que os haya servido de mucho, que hayáis aprendido lo máximo posible. Ha sido muy productiva, muy práctica, como he dicho. Y interesante. Espero que os sirva y os valga de mucho. Como siempre, todo esto es el final. El objetivo que vas haciendo poco a poco, ¿vale? No os esperéis el primer día llegar y hacerlo todo así como yo, porque llevo mucho tiempo. Es simplemente el tiempo. Arriesgar poco, que es una de las claves para poder disfrutar. Porque si estás metiendo un dinero superior a tu riesgo tranquilo, no vas a disfrutar tanto. Espera, repa. Claro, vas a estar nervioso. Ok, entonces, a mí me permite, si me saca el Nasdaq, ¿vale? Tened en cuenta que pago trades también, ¿ok? No sé si me sacará o no, mañana lo revisamos. Para poder disfrutar de un trading tranquilo, es bueno que apostéis poquito, un riesgo tranquilo. Para centraros en hacerlo bien. No tanto en el he ganado dinero o he perdido dinero. Céntrate en, ¿he seguido el plan o no he seguido mi plan? Tengo un plan. ¿Vale? Bueno, espero que... TIC1000 no maneja spread. No, Miguel, no maneja spread. TIC1000 no va a hacer eso. Es una estupidez. Porque es un dealing desk. Vas a meter un dealing desk cuando tienes el banco. Que te lo hace solo. Miguel, mira el spread del euro dólar. ¿Qué va a manejar si no hay spread? Estás interbancario. Pagas la comisión, por supuesto. Tienes que pagar una comisión de ejecución. ¿Vale? Lo puedes mirar todo en la página web Miguel Ángel. ¿Ok? Cualquier duda que tengas, igual estamos para ayudarte. Gracias, Daniel. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Pablo, muchas gracias a todos. Andrés, Carles, Elisa. No, por favor, no se vayan. Tenemos que cerrar, Eddie. Álvaro, abrazo. Juan Pablo. Alejandro, lo bonito es que nos enseñas de que por buena que sea la entrada es que sumo hasta que cierre. Por supuesto. Tener eso en claro en el momento de operar marca la diferencia. Un abrazo, Máster. Gracias, Alejandro. Mauricio, un abrazo. Celebrar con una paella, si me gusta. Kenny, gracias, Máster. Qué gran ejercicio para el ojo clínico. Feliz resto de día al monje y a todos. Gracias, Caesar. Mañana habrá sesión. Sí, sí, Sofí. Gracias, Carlos. Jason. Y a todos. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos los que estáis aquí y a los que nos veis en diferido. Que tengáis un maravilloso miércoles y seguimos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor y, por supuesto, Thick Mill. Gracias, Diego. Excelente. Como siempre, gracias. Hasta mañana. Un abrazo. Eddie. Hasta mañana. Qué bonito el globo terráqueo. Qué bonito, qué bonito. Que tengáis un maravilloso día. Seguimos mañana. Controlar el riesgo y sed buenos. ¿Vale? Un abrazo. Chao, chao. Chao.